Y el que menos sabe, bueno, la salida final de ellos es Orkenheimer por lo arreglado. Reconozco por la religión. ¿Sabe? Viene la honestidad brutal, porque es el desmoronamiento del mundo desde dos ilustrados materialistas. Y van al desencantamiento del mundo. No la mejor modernidad, sino la liquidación del sujeto. La liquidación del sujeto que emergió como centro del mundo en la modernidad. Y se quedan ahí. Yo creo que uno de los dos se suicida, ¿eh? Adorno. Adorno. Hazle, pues, un artículo sobre estética. En el que yo quiero que no me traen. Que yo se los voy a leer en la parte pertinente. El que plantea ahora no es el problema de lo bello. El problema de la belleza y el problema de la felicidad. Que en el fondo son los dos grandes temas de la humanidad. Como decía el doctor Iesquiel, el príncipe idiota, la belleza charla cruz. ¿Qué es la belleza? La belleza es... ¿La belleza es golden? ¿Entendieron? ¿Qué es la belleza? La cuestión de la estética. ¿Qué tiene que ver con la verdad? Porque la verdad es una de las formas de la estética. Es decir, la verdad es una forma de lo bello. Por eso este libro, aunque cruento, es bello. Porque destila honestidad intelectual en extrema puriza. Porque destila, porque implica el sinceramiento intelectual de los hombres sin sublimación posible. Esto. Por eso creo que lo sacan a Fromm. Porque en el fondo Fromm todavía, creo que en el fondo Fromm le queda el humanismo. Es el gran humanista, porque a mi me va a hablar. El chico lee mi libro, digo, humanismo y libertad. Le queda esto a Ana Ale, pero a ellos no les queda nada. Yo cuando terminé de reglerlo... Claro, yo no entendí mis angustias de cuando era joven. Claro, yo no podía hablar de eso. Las angustias que tenía, yo me bastaba con angustias. Porque yo intuía estos libros, no los entendía, los leía, no los intuía. Era terrible, igual que Sanz. ¿Vieron? Toda esa lectura, vos te quedabas en un movimiento de angustia, porque Dios no existía, porque vos no te podías comprometer. La metamorfosis de Kafka. ¿Vieron? Eran todos libros de una angustia. Pero es todo esto. El proceso de Kafka. Y entonces voy a leer... Él se plantea qué pasó con el tema de la belleza. Y qué pasó con el tema de la estética y qué pasó con las industrias culturales. Este texto está actualizado. El primer capítulo sobre estética habla sobre la estética nazi, obviamente, que es la primera estética de masa, porque es la primera radio. De la misma estética de comunicación, ¿me entienden? De una comunicación de masa. Pero este libro, que perdón, yo no terminé como fue, este libro es rescatado en 1969, porque ellos vuelven a Frankfurt, crean la teoría crítica, ese suma a Marcus, y en el 69 son el hit intelectual. Vaya a ser la escuela de Frankfurt en los 69 y 70, la escuela de teoría crítica más importante del mundo. Para cuando usted guarde, Benjamin, Marcuse, Polo, Luca, era hacer lo más progre de bases materiales, que era esto. Yo en ese momento, cuando leía esto, no tenía algo, sé. Digo como experiencia. Yo cuando cerré esto, que lo leía el fin de semana, yo digo lo que sentí, como experiencia. Dije, qué suerte que estás. ¿Perdón? Claro, qué suerte que está Dios. Claro. ¿Verdad? Qué suerte que estás. Qué suerte que estás, porque frente a la liquidación de toda tu formación y de todo, ya no había angustia, había la paz en el ruedo de la vida, y en el ruedo de la experiencia de la vida como nada, pero también como todo sobre Dios. Esto, desde una experiencia teísta ahora, no existencial, ¿no? Pero antes no había. Por eso yo andaba deprimida. Ahora también entiendo que además de la muerte que tuve, las angustias que tuve por la lectura. Claro. ¿No? Porque después de terminar esto, claro, uno no puede... Yo nunca lo pude explicar bien en la universidad. Porque no tenía la claridad que me da la vejez. Claro. Y también nos faltaba pasar la experiencia de los últimos 20 años. Miren, chicos, este libro se reescribe en el año 49. Este libro se reescribe, con algunas correcciones, en el año 69. Es decir, no había celulares, recién empezaba la televisión. Y este libro, eso escrito, es un libro que solo puede entenderse cada vez de hoy. Claro. Pero hay que reconocer en toda esta historia que no son ellos. Que es Durkheim, el creador de la sociología, a fines del siglo XIX cuando dice, si la razón instrumental, ellos dicen que el logos y la razón abstracta, y el silogismo es el mayor mentira, la gran mentira. Que la abstractificación, el expediente, la biocracia, es el malo. Porque aniquila el sujeto. La máquina aniquila el sujeto. Esto se ve en las estadísticas criminales, las personas pasan a ser números. Recuerdo una vez que le preguntaron a Borges si la dictadura había matado gente. Si era un genocidio. Y dijo, un hombre es ya un genocidio. Claro, es un recortaje en gente. Usted le tiene miedo a los militares, no dice, sino, si ni siquiera tira tiro. Por eso, hay que, era un libre pensador, no como se piensa. Y voy a leer lo más importante del artículo de la estética, porque da... Y después vemos si seguimos leyendo. Estamos en este campo, estamos en el artículo sobre estética y leado. Toda voz de tenor suena exactamente como un disco de Caruso. Y los rostros de las chicas de Texas se asemejan ya, en su estado natural, a los modelos exitosos según los cuales serían clasificados en Hollywood. La reproducción mecánica de lo bello, a la que sirve tanto más ineludiblemente la exaltación reaccionaria de la cultura, en su sistemática idolatría de la individualidad, no deja ningún lugar a la inconsciente idolatría a cuyo cumplimiento estaba ligado lo bello. El triunfo sobre lo bello es realizado por el humor. Por el placer que se experimenta en el mal ajeno. En cada privación que se cumple. La risa se ríe del hecho de que no hay nada de qué reírse. La risa, reconciliada o terrible, acompaña siempre al momento en que se desvanece el miedo. Ella anuncia la liberación, ya sea del peligro físico, ya de las redes de la lógica. La risa reconciliada resuena como el eco de haber logrado escapar del poder. La risa, la terrible, vence el miedo alineándose precisamente con las fuerzas que hay que tener. Escuchen. Es el eco del poder como fuerza ineluctable. La broma es un baño reconfortante. La industria de la diversión lo recomienda continuamente. En ella, la risa se convierte en instrumento de estafa a la felicidad. ¿Qué es lo que sea? Es impresionante. Es impresionante. Un aplauso. y eso es liberador claro que hay un entendimiento yo creo que al menos en el entendimiento estamos liquidados claro porque el problema que ustedes se dicen es ¿por qué la gente vota imbéciles? porque la masa es imbécil es decir no la masa nosotros cuando optamos como masas ¿está? nosotros nuestro individualismo que todo el mundo hace lo que quiere es morir a catar y finalmente hace lo que la industria de diversión la manda ni la burla ella es en definitiva ella es pobre mujer pero bueno la tengo que tomar como ejemplo en ella la risa se convierte a través de la industria cultural la risa se convierte en instrumento de estafa a la felicidad los momentos de felicidad no la conocen solo las operistas y más tarde el cine presentan el sexo con risotales Badolair en cambio tiene tan poco humor como Holger es decir los grandes tienen tan poco humor como tenía el gran poeta en la falsa sociedad la risa ha invadido la felicidad como una lepra y la arrastra consigo a su indigna totalidad reírse de algo es siempre burlarse ¿está fuerte? no hay que reírse nomás porque si no lo voy a levantar y no lo voy a levantar ¿vieron como calma la risa? porque es cierto porque te erudé la verdad en esa sociedad la risa ha invadido la felicidad como una lepra y la arrastra consigo a su indigna totalidad reírse de algo es siempre burlarse y la vida que según Darson rompe en ella la corteza enlurecida es en realidad la irrupción de la barbarie la autoafirmación que en todo encuentro social que se le ofrece se atreve a celebrar su liberación de todo escrúpulo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? vuelvo reírse de algo es siempre burlarse y la vida que según Darson rompe en ella la corteza enlurecida es en realidad la irrupción de la barbarie no toda risa ¿está claro? está la risa de la industria cultural la autoafirmación que en todo encuentro social imagínense la fiesta la embarcada que se le ofrece a la risa se atreve a celebrar su liberación de todo escrúpulo el programa del lunes que era la risa y la liberación de todo escrúpulo en la travestización de lo sagrado a través que es el modelo que es el modelo de Hollywood se travestiza en monja para lograr eroticidad en la audiencia es decir que es la barbarie es decir la barbarie en términos de una instancia a lo más primitivo o por lo menos a la carencia de algún tipo de escrúpulo o ilustración a la que se prestan los candidatos a presidente porque según sus adhesores es bueno y según las encuestas también y a lo que yo cuando pasé lo tiene y me llamó yo le agradecería aunque pierda aunque pierda yo no estoy dispuesta a eso y se lo dije a todos los asesores a eso no estoy dispuesta hay cosas que yo no estoy dispuesta ni a recibir dinero de cualquiera ni estoy dispuesta y la tiene no estoy dispuesta ese es el dígito y si pierdo pierdo pero no pero sos coherente con tu pensión no por eso no quieren encontrarse conmigo miren el colectivo de los que ríen estamos hablando del programa es una parodia de la verdadera humanidad son monadas cada una de las cuales se entrega el placer de estar dispuesta a todo a costa de todas las demás y con la mayoría tras de sí en semejante falsa armonía ofrecen la caricatura de la solidaridad lo diabólico en la risa falsa radica justamente en el hecho de que ella parodia eficazmente incluso lo mejor la reconciliación ¿entendieron el programa del lunes? sí todos los que están enfrentados se reconcilian porque la gente busca la unidad el placer en cambio es severo la ideología de los conventos según la cual no es la cese sino el acto sexual lo que implica renuncia a la felicidad accesible se ve confirmada negativamente por la seriedad del amante que lleno de presentimientos hace depender su vida de ese instante unizo la industria cultural pone la renuncia jovial en el lugar del dolor que está presente tanto en la ebriedad como en las heces la ley suprema es que los que disfrutan de ella no alcancen jamás lo que desean y justamente con ello deben reír y contentarse la permanente renuncia que impone la civilización es nuevamente infligida y demostrada a sus víctimas de modo claro e indefectible en toda exhibición de la industria cultural ofrecer a tales víctimas algo y privarlas de ello es en realidad una y la misma cosa piensen en las villas y en lo que ven en el tema de la desigualdad y en la toma de adidas ¿se acuerdan? ofrecerles una cosa y privarlos es la misma cosa justamente porque no puede cumplirse jamás todo gira en torno al corto ¿al corto? alguien tiene una película una relación ilegítima sin que los culpables reciban el justo castigo está marcado está marcado por un tabú más rígido que el futuro yerno del millonario desarrolle una actividad en el movimiento obrero en contraste con la era liberal la cultura industrializada puede como la fascista permitirse la indignación frente al capitalismo pero no la renuncia a la amenaza de castración esta última constituye toda su esencia ella sobrevive a la relacación organizada de las costumbres frente a los hombres de uniforme en las películas alegres producidas para ellos y finalmente también en la realidad lo decisivo hoy no es ya el puritanismo aun cuando este continúe haciéndose valer a través de las asociaciones femeninas sino la necesidad intrínseca al sistema de no dejar en paz al consumidor de no darle ni un solo instante la sensación de que es posible oponer resistencia el principio del sistema impone presentarle todas las necesidades como susceptibles de ser satisfechas por la industria cultural pero de otra parte organizar con antelación esas mismas necesidades de tal forma que en ellas se experimenta a sí mismo solo como eterno consumidor como objeto de la industria cultural esta no solo le hace comprender que su engaño es el cumplimiento de lo prometido vuelvo esta no solo le hace comprender que su engaño es el cumplimiento de lo prometido sino que además debe contentarse en cualquier caso con lo que se le ofrece la huida de la vida cotidiana que la industria cultural en todas sus ramas promete procurar es como el rato de la hija en la historieta americana el padre mismo sostiene la escalera en la oscuridad ¿entendieron? la industria cultural ofrece como paraíso la misma vida cotidiana de la que querían escapar huida y evasión están destinadas por principio a reconducir al punto de partida la diversión promueve la resignación que se quisiera olvidar precisamente de ella para ver el otro artículo sobre el antisemitismo está en internet yo lo leí de Amorotos hace 20 años yo lo he leído en la década del 70 y pico 80 porque yo lo leí con ensayos políticos a ver fijate lo editorial ¿dónde está Berta? está en internet yo le diría que no lean el primer capítulo salvo los que estén en filosofía y psicología pero el de la estética lo pueden leer porque es impresionante es un libro del diagnóstico del presente esto es la posmodernidad Lyotard bueno esto es Lyotard esto es Lyotard este es el mundo de Lyotard la legitimación por el poder ¿entienden? ahora es impresionante es impresionante entonces yo creo que el entendimiento ya es liberación de ahí es que el problema de la alienación presente es el problema antihérica ¿se acuerdan mi seminario sobre paraduca de la luz y Borges? si vos no tenés tiempo y si vos no tenés soledad si vos no entendés que hay una soledad si no tenés una doble vida ¿qué tal? si no podés parar en el pensamiento como decían los alumnos y ahí demuestran si no podés estar en tu interioridad no hay salvación no sé qué vas a encontrar en tu interior Adorno es controlante Rooks es controlante yo encontré a Dios y el otro en contra de la Piscota pero hay que ir adentro porque la afuera está tomando eso es lo que dice Julia Cristeva para ir adentro necesitas el tiempo el esquema de liberación es recuperar tiempo para la soledad radical la soledad radical y la suspensión del pensamiento pueden llevarte a un lugar que cada uno encontrará ese lugar porque ese lugar es una experiencia pero el fin del logo como razón como mito y también el inicio de la experiencia de otra experiencia de los hombres que algunos llaman salto de conciencia que les vaya bien gracias